Para que los y las solidarenses tengan un empleo digno y de calidad, el gobierno que lidera la presidenta Lili Campos a través de la Dirección del Trabajo y Promoción del Empleo anuncia la realización de su 36 Feria Municipal del Empleo y Servicios Laborales en el Fraccionamiento Villas del Sol. Su titular de la Dirección del Trabajo y Promoción del Empleo, Yuri Mayorga, dijo que está tan solo de enero a mayo han participado 57 empresas y se han ofertado 2.816 vacantes. Por ello, en esta ocasión se realizará este 18 de junio de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el segundo domo del Fraccionamiento Villas del Sol, ubicada en la avenida CTM con avenida Búhos, añadió que en esta administración se está haciendo la transversalidad para que toda la población se entere de todas las ofertas laborales que las empresas están otorgando con todas sus prestaciones de ley. La funcionaria recalcó que además de las vacantes disponibles habrá servicios laborales donde los ciudadanos podrán solicitar constancias de residencia vecinal, certificados médicos y la Fiscalía del Estado estará proporcionando cartas de antecedentes no penales para todos los solicitantes. Para Notivision César Castilla.